Contextos, la voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y recibimos vía telefónica a Jesús Martín del Campo, él es líder del movimiento estudiantil del sesenta y ocho, activista con quien vamos a abordar precisamente temas, su opinión sobre los ecos todavía del movimiento, la situación de los jóvenes y la participación política de estos actualmente en el país. Jesús, buenos días, bienvenido, un gusto saludarlo, le saluda Diana Torres, me acompaña Marcela Pamanes. Buenos días, Diana y Marcela, aquí con mucho gusto con ustedes en su programa Contextos. Es una oportunidad para nosotros conversar con con usted después de unos días de haber recordado el dos de octubre y finalmente volver como se hace cada año a lo que intentamos deje, se aleje de ser un lugar común respecto a la participación política de los jóvenes, qué percepción le queda años de aquel dos de octubre, lo que está ocurriendo hoy con la participación social y política de los más jóvenes en el país. Bueno, los jóvenes de esta generación, de esta época, están cuando rememoramos lo del sesenta y ocho y ellos todavía no habían nacido hace cuarenta y ocho años, de todas maneras se encuentran una conexión importante con lo que sucedió en mi generación, encuentran por ejemplo que combatimos en aquella época el autoritarismo del gobierno y la respuesta violenta frente a la exigencia de diálogo del movimiento de sesenta y ocho y bueno, los jóvenes de ahora también encuentran una respuesta autoritaria con distintos matices cuando tienen planteamientos, exigencias o o salen a la calle para legítimamente expresar alguna reivindicación o cuestionar alguna política gubernamental, ya sea en una entidad o a nivel central en la capital del país. Entonces, pese a que tenemos un avance en la comprensión de lo que son los derechos humanos, no le llamaban así en el sesenta y ocho, a las reivindicaciones que nosotros teníamos de las libertades democráticas elementales que debían respetarse como libertad de expresión, de manifestación, de tener opiniones distintas a las de los gobernantes. Bueno, pues ahora vuelve la juventud a tener esas mismas inquietudes en un contexto nuevo y también hay respuestas autoritarias que nos ponen en el peligro de retroceder en México. En ese sentido, quisiera plantearle una pregunta, porque hablar de la visión comparativa de la participación de los jóvenes también nos obliga a revisar en esa misma comparativa la respuesta de la autoridad ante una exigencia o ante una solicitud de apertura al diálogo, como originalmente pudo haber sido concebido. ¿Cómo ve usted a la distancia esa disposición a la apertura democrática en la autoridad, digamos, de lo que vivieron ustedes en el sesenta y ocho y de lo que están viviendo hoy los jóvenes? Bueno, ahora, decía, ha crecido en la conciencia de la de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, la idea de que un gobierno y las autoridades deben respetar a los ciudadanos, deben escuchar a los ciudadanos, deben escuchar a las personas, cuando tienen planteamientos de reivindicaciones legítimas de cualquier tipo, y cuando exigen que haya soluciones y que se den mediante el diálogo, pues estamos encontrando una respuesta semejante. Hay como un renacimiento del autoritarismo que expresaban los gobernantes en el sesenta y ocho, quien fuera presidente Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Echeverría, que señalaba esto, quienes encabezaron políticas represivas contra el estudiantado en aquella época. Hemos avanzado mucho en cuanto a que se consideran ya en la parte dogmática de la Constitución, la base fundamental de cualquier respuesta de la autoridad, pues los derechos humanos, el artículo uno de la Constitución ya los denomina así, y es el primer párrafo, ¿verdad?, de que aquí se deben respetar los derechos humanos, y que la autoridad pues está obligada a vigilar que se respeten, pero no sorprende que a menudo a la autoridad en este último lapso, ha venido incrementando la respuesta autoritaria en lugar de incrementar la, que se cumplan los derechos humanos, que se vigile, que se cumplan, y que si hay autoridades de cualquier nivel, no violen esos derechos humanos, entonces, la juventud ha venido encontrando ahora una respuesta muy brutal, es el caso de los estudiantes de las normales en el país, especialmente tenemos este caso terrible de Ayotinapa, que nos hace pensar en el sesenta y ocho nuevamente, también es el caso del conjunto de los normalistas en el país que tienen legítimas protestas, y que se ha respondido con una creciente violencia, como se nos respondió a nosotros en sesenta y ocho, en un breve lapso, en el sesenta y ocho, pues se desplegó todo el aparato represivo contra nuestras movilizaciones que eran pacíficas, y a mayor planteamiento de nuestra parte de que hubiera diálogo, también mayor fue la presencia de las policías y el ejército, explícitamente lo anticipó y lo llevó a cabo quien fuera presidente Díaz Ordaz, lo anticipó desde el primero de septiembre del año con esa ambigüedad, de quien tiene una mentalidad autoritaria, tiendo mi mano de amigo, y a la vez enviar a la tropa. Hemos escuchado frases semejantes recientemente, tanto desde el Poder Ejecutivo, como desde algunos gobiernos estatales. El gobernador de Chiapas incluso volvió a repetir una frase que dijo, este Díaz Ordaz en sesenta y ocho, alguien de los que les hacen discursos a gobernantes, no sabemos si lo hizo con mala intención o qué, usó la misma frase, luego el gobernador reconoció el de Chiapas que pues que no se había percatado cuando dijo hemos sido extremadamente tolerantes, extremos criticados, respecto a las movilizaciones de maestros y estudiantes en Chiapas. Entonces, vemos un renacer de esta mentalidad autoritaria en muchos gobernantes, tanto en el plano nacional como en muchas entidades de la federación. Encuentro dos factores principales que me gustaría conocer su visión al paso del tiempo. Uno, el asunto de los ojos internacionales por parte de sociedad civil y organismos autónomos que están o por lo menos pensamos están más atentos sobre el cumplimiento de derechos humanos y de finalmente cómo se establece la relación del diálogo democrático entre la autoridad y grupos que pudieran considerarse divergentes a su forma de ejercer el gobierno. Y la otra, pues nuevas, distintas, no sé si adjetivar como mejores o más eficientes o no, pero sí nuevas y distintas formas de comunicarse entre los jóvenes, de hacer comunidad, establecer redes que también en cierta forma incluyen formas de participar o por lo menos de manifestarse e intentar ejercer una opinión sobre asuntos de interés público. ¿Cómo ven a la distancia? ¿Cómo se ve desde quien vivió el sesenta y ocho a la distancia? Eso, el tema de los ojos externos puestos sobre el cumplimiento de derechos humanos y estas nuevas formas de organización y participación. No, claro que ahora hay una mayor posibilidad de comunicación. Si se comete violación a los derechos humanos, se reprime a grupos de jóvenes, a grupos de ciudadanos, a grupos de la sociedad que tienen alguna exigencia, un gobierno y son reprimidos o hay la intención de hacerlo, pues ya ahora hay posibilidades de que se conozca en cualquier parte del mundo prácticamente en un tiempo real, ¿verdad? Hay este asunto de las redes que permiten que haya conocimiento de lo que sucede en cualquier parte del mundo prácticamente. Y eso ayuda y contribuye y las instancias internacionales han ido avanzando mucho con la intención de que vigile mucho esto de que no se cometan y en caso de que se cometan se puedan sancionar y someter al al imperio de la justicia que a gobernantes que que cometen crímenes de estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben. Entonces, esos ojos internacionales contribuyen a amortiguar la los intentos de los gobernantes autoritarios de permanecer en la impunidad o de que haya el silencio y el olvido como el mecanismo para eludir responsabilidades y continuar con una política autoritaria. Entonces, eso sí ha sido muy importante, es talentador. México es firmante de tratados internacionales, ya lo era desde antes, ya en el sesenta y ocho había sido firmante de tratados internacionales y sin embargo cometió atroces, violaciones a derechos humanos con masacres como la del dos de octubre sesenta y ocho, la del diez de junio de sesenta y uno y la persecución a muchos disidentes con la llamada guerra sucia. Ahora tenemos que si estas redes y esta mirada internacional contribuye a a contener de alguna manera la la intención de los gobernantes de ser impunes. La lucha general ha sido para que en todo el mundo quienes van firmando tratados internacionales de los países que lo firman, México entre ellos pues sea territorio de la justicia y no territorio de la impunidad, mejor es que sea parte de la jurisdicción universal de la justicia y no de la impunidad. Avanza en ese sentido una orientación y la juventud particularmente los jóvenes están haciendo uso de las redes para comunicarse, para convocarse, para cuestionar a los gobiernos autoritarios o las políticas autoritarias y eso es muy alentador. Por contrapartida, de todas maneras, como una mentalidad autoritaria y prácticas autoritarias no desaparecen de la noche a la mañana en México, vemos un reno. En hacer de esa mentalidad autoritaria y también pues hacen campañas mediáticas para los gobernantes en este país para decir que están cumpliendo hasta reciben a comisiones para investigaciones como el caso de Ayotzinapa para decir que están cumpliendo y atendiendo planteamientos de los organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos y ayudan a investigaciones cuando se han violado los derechos humanos o ayudan, pero en el caso mexicano vemos ahora que hay reaparición de esta tendencia que con el paso del tiempo se olviden o intentan que se olviden crímenes cometidos o delitos cometidos por autoridades de todo tipo. Entonces ahora usan campañas mediáticas para intentar eludir responsabilidades diciendo que ya están atendiendo y tratan de que se prolongue demasiado una investigación, no dan respuesta, generando desesperación y pretendiendo que haya olvido de la causa. Es el caso de Ayotzinapa y eso es muy revelador y preocupante. También es el caso de miles de desaparecidos y la aparición de fosas en todo el país, que es un gran cementerio de fosas clandestinas y no hay indagación, no hay investigación o no hay el interés de muchos gobernantes de indagar, de ir a fondo porque ahí pues es evidente que hay una violación de derechos humanos para con miles de personas. Entonces son los riesgos que vemos ahora a la parte que ya en la ley, en la Constitución, su primer artículo habla de los derechos humanos y la obligación del Estado para que se cumplan, pero por otro lado un comportamiento indolente, negligente o de campañas mediáticas para hacer aparecer como que están cumpliendo y no lo están haciendo. Jesús, lo voy a interrumpir. Le saluda Marcela Pámanes. Pues tenemos dos minutos nada más y yo no quiero quedarme con las ganas de preguntarle si después del sesenta y ocho la izquierda ha sido realmente una opción para acabar con los gobiernos represores y para darle salida a todas las inquietudes ideológicas de un estudiantado en ese entonces muy participativo, muy activo y queriendo transformar el país. Pues como dicen Vera, se va construyendo el asunto. Cada generación hemos encontrado una manera de expresarnos pese a la adversidad. Creo que la juventud de ahora encuentra y encontrará caminos para expresarse. Normalmente se habla de izquierda, de la búsqueda de una sociedad con justicia, con equidad, donde haya fraternidad, es la utopía siempre de la juventud, siempre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues siempre la juventud va construyendo en cada generación pues opciones y que tendencialmente pues es contra lo establecido y por la búsqueda de que haya justicia, equidad, fraternidad, solidaridad, principios a los cuales siempre se adhiere la juventud, independientemente de siglas políticas, ¿verdad? Pero sí hay una tendencia siempre a que se expresa, grosso modo, la juventud con una, con un sentimiento así de búsqueda de una sociedad con justicia, equidad, y bueno, si a veces se encuentra posibilidad de organizarse ya de manera más formal y tendencialmente con con propuestas hacia la izquierda, hacia una sociedad mejor, más justa, igualitaria, con fraternidad y solidaridad. Así es. Democracia. Jesús Martín del Campo, le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros esta mañana, ha sido muy grato poder tener esta conversación. Buenos días, hasta luego y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jesús Martín del Campo, lo escuchó usted, líder del movimiento estudiantil del 68, pertenece a Morena, perteneció al PRD.